Las 14.000 atenciones dicen relación a denuncias y protecciones, donde se ven involucrados menores y adolescentes en violencia intrafamiliar, abuso, violaciones y los que infringen la justicia, existiendo cuatro oficinas en la región que abarcan a Porto Williams, Porto Natales, Porvenir y Punta Arenas. Se explicó que son 100 los niños que se encuentran en las residencias del hogar Ignacio Civilo, hogar del niño Miraflores, y madre Teresa de Calcuta en Porto Natales. Niños, niñas y adolescentes y familias que es la puerta de entrada al Sistema del Servicio Nacional del Menor, donde cada persona puede hacer denuncias, consultas, inquietudes, etcétera, todo lo que estimen conveniente. Precisó que se espera aportar al 31 de diciembre más de 3.000 millones de pesos a las organizaciones que colaboran en los distintos programas y proyectos destinados a los menores como Fundación Opción y Fundación Esperanza, entre otros. Gracias. 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 Gracias.